¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy, como resultado de la encuesta que os hice, habéis decidido que os presente al nuevo pájaro que tenemos aquí en el canal. Y aquí podéis ver a un canario que he llamado gorrión. La historia de cómo ha llegado este pájaro aquí es la siguiente. Mi suegro criaba canarios y decidió dejar la afición. Entonces todos los canarios que le quedaban los fue vendiendo y regalando y todos eran los clásicos canarios de color amarillo. Tenía algunos blancos muy bonitos, algunos con factor rojo, y tenía este único canario que es realmente el canario común, digamos, que es de este color como veis así pardo entre gris y un poco de blanco, y que en teoría era el más feo de todos. A mí, precisamente por eso, por ser diferente a todos los demás, era el que más me gustaba. Y además, como podéis ver, se parece mucho a un gorrión común, que es un pájaro que me gusta mucho, de aquí de España, y por esa razón me gustó mucho. Él pensaba que era una canaria al principio, ya que es un canario joven y todavía no cantaba ni nada. Entonces me lo ha regalado y me lo he quedado yo y ha resultado ser un macho que no veáis cómo canta. Se pasa el día cantando. Está muy contento en esta jaula, que es una jaula de cría de agaponis, que es bastante más grande que las jaulas en las que suelen estar los canarios. Y como podéis ver, es un pájaro encantador. A mí, aunque sea el canario común, digamos, sin ningún color especial, a mí la verdad es que no sé, fue un amor a primera vista. Pues eso ha sido todo, amigos. Ya conocéis a gorrión, pronto haremos vídeos sobre canarios, ya que en mi familia siempre ha habido canarios, tengo un tío que cría canarios, mi suegro, mi padre los tuvo, y yo soy nuevo en esto, pero tengo de quién aprender y pronto os podré ir enseñando cosas sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, dejadme vuestros comentarios y compartidlo para que llegue a todo el mundo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!